... Todo pareció una locura, todo fue una sensación extraña. El partido había finalizado de la derrota consumada. Los simpatizantes canallas se retiraban. Y allí comenzó la historia que no fue para nada clara. Algunos inconvenientes cuando terminó el partido aquí en la tribuna de Cordivio, algunos simpatizantes que están heridos, gente que se refugia. Bueno, algunos inconvenientes, arrojan piedras, la policía que está allí. Algunas versiones dicen que se generó porque creyeron que una chica de 20 años que por primera vez iba al gigante era simpatizante rojinegra. En una situación difícil de entender, confusa por momentos, independientemente del resultado adverso para los simpatizantes de Central, allá hay un chico en la puerta que quedó allí, que no sabe para dónde ir, ni para un lado ni para el otro. Pero todo no quedó allí, porque cuando se retiró el micro que trasladaba al plantel visitante, fue atacado con piedras. Este ataque se produjo en la bajada Pucio. El colectivo iba custodiado por seis móviles de la policía. El saldo fue en numerosos vidrios rotos. Los protagonistas no sufrieron heridas. Y el domingo clásico terminó con el vicepresidente Ricardo Carloni, que tuvo que retirarse rápidamente del estadio, cuando se enteró que habían ingresado a su domicilio personal y le habían ocasionado delincuentes serios daños a su propiedad. Sí, sí, hay bastante daños, roturas. No sé si han llevado algo en cuanto a robo, pero sí, muchas, muchas roturas, mucho... ¿Hay algo que pueda indicar de dónde viene el robo? Sí, sí, hay pintadas. ¿Podemos conocer de qué se tratan, qué es lo que dicen? Relacionado a Centro de Ñuga. ¿Por dónde ingresaron? Por los techos, por eso. ¿Estaba puesta la alarma? ¿No sonó? ¿Lograron desconectarla? Estaba la alarma. Por eso ahora tenemos que ver bien qué fue lo que sucedió. Esto forma parte de la sociedad que vivimos y así son los juegos y hay que entenderlos. Pero uno sigue estando duro, va a seguir, va a continuar en lo que uno hace porque creo que uno trata de llevar un camino, de generar un cambio en lo que pueda y siempre hay algunos que no lo entienden, lamentablemente. ¿Y pintadas relacionadas a su desempeño en Central, puntualmente al Clásico? No, sí, pintadas relacionadas a Central y a Ñuga. No, sí, pintadas relacionadas a Central y a Ñuga.